Cada vez los jóvenes tardan más en emanciparse. La edad media en España se sitúa en 30,4 años, frente a los 26,3 años de la media europea. Ocho de cada diez jóvenes siguen viviendo con sus padres. La mayoría tiene trabajo, sí, pero casi siempre el elevado precio del alquiler les hace imposible abandonar el nido. Los jóvenes se van de casa cada vez más tarde, sin no que se lo digan a Joana. Vivo con mi familia, con mis padres. Con 26 años ve la emancipación como algo imposible. Está la vida carísima. Trabajo a medio tiempo, soy opositora, está la cosa bastante difícil. En la actualidad, el 87% de la población joven no se puede emancipar. Es también el caso de Carmen. Con los suerdos que hay, como yo no me quedé en la casa de mis padres toda la vida, en otra casa no puedo tener que ir. El motivo... Los salarios desde 2008 han aumentado un 6% y los alquileres un 40%. Y es que según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, el salario de los menores de 29 años no ha subido nada en la última década. Tiene uno que tiene 31 que está viviendo en casa. Está trabajando y unos 1.100 euros gana. Entonces, con eso nada. Mientras el alquiler se sitúa en máximos históricos. Así, según revela un estudio del Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación cae casi un 9% desde 2008. Y el que logra emanciparse lo hace, pero de aquella manera. Vivo con mi pareja. No nos queda otra que tener varios trabajos y bastante mal horario, mal pagado. Aumentando la edad media de emancipación hasta los 30,4 años, muy por encima de la media europea. Como hay menos productos, el producto que hay sube. Es muy difícil emanciparse hoy en día. En Europa, casi el 32% de los jóvenes puede acceder a una vivienda. Aquí tienen mayor parque público de vivienda y políticas activas que sí funcionan porque escuchan a la juventud para diseñarla. Medidas que, dicen, se deberían replicar para garantizar el acceso a una vivienda de los más jóvenes. Los alquileres están muy caros y es muy difícil ahora emanciparse. También los contratos de alquiler te piden cada vez más condiciones. Independizarme por ahora no. Trabajan, pero siguen viviendo con sus padres. No pueden emanciparse. Esto les sucede a 7 de cada 10 jóvenes trabajadores, Edu. Efectivamente, Victoria, trabajan, tienen un sueldo, sin embargo, no pueden pagar un alquiler ni una casa. Fijaos, en todas estas comunidades autónomas el alquiler es más alto que el sueldo de los jóvenes. Así se van más tarde de casa. En España de media se emancipan a los 30 años, en el resto de Europa a los 26. A la pregunta. ¿Conoces gente trabajando que siga viviendo en casa de sus padres? Todos conocen a alguien. Sí, mis hermanos. Un montón de gente. Muchísimos amigos míos. Conozco mucha gente. Es fácil encontrarlos porque son mayoría. 7 de cada 10 jóvenes que trabajan no se pueden emancipar. Todavía un poco difícil. Le pasa a Paola. Independizarme por ahora, no. A Cristina. Y no tengo pensado salir de casa de mis padres. Y a Laura, que se fue y ha tenido que volver con sus padres. Para poder ahorrar. Es lo que está haciendo Yaiza. Tienes que comer, que te tienes que ir a trabajar. Es enfermera y quiere ahorrar para comprarse su propia casa. Está todo, que casi ya cuando se ha planificado la construcción está vendido, entonces lo que hay está súper caro. Difícil comprar y alquilar. En algunas ciudades todo el sueldo se va a pagar la vivienda. Además vemos como somos el país europeo con mayor desempleo juvenil de toda la comunidad. Eso hace que cada vez tarden más en irse de casa. Hasta que no consigamos un trabajo decente. Aunque ellas... Yo estoy encantada. Siempre buscando el lado bueno.